Buenos días para todos, el día de hoy vamos a hablar de vasoactivos en pediatría. Mi nombre es Laura Isabel Goyas-Dosada, soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Valle. Para comenzar vamos a recordar entonces la función del sistema cardiovascular. Recordemos que la función principal va a ser llevar nutrientes, oxígeno, hormonas y metabolitos a los tejidos. Sin embargo no podemos olvidar que la segunda función es remover los productos de desecho que están generados por el metabolismo celular. La transferencia entonces de estas sustancias va a depender de una densa red de capilares que está impulsada por una bomba cardíaca y que va a depender de la integridad de estas estructuras. En teoría esto es una labor sencilla pero depende de un sistema estrechamente regulado para suplir esta demanda de tal manera que las necesidades de los órganos se puedan cumplir minuto a minuto. Para poder nosotros hablar de vaso activo primero tenemos que hablar de cómo funciona este sistema en condiciones normales. El ciclo cardíaco va a estar definido como una secuencia completa de llenado, contracción, eyección y relajación. Y esto va a estar regulado por distintos iones, cambios de conformación proteica e interacción de proteínas. En este ciclo vamos a distinguir dos partes, una diástole y una sístole. La diástole va a iniciar con la apertura de las válvulas atroventriculares y el llenado ventricular y la sístole va a iniciar cuando el potencial de acción es capaz de pasar a través del nodo atroventricular hacia el miocardio generando la contracción de este ventrículo. De esta manera vamos a tener un sistema circulatorio cuya función va a estar determinada por la función del miocardio y por la función vascular. A su vez la función miocárdica va a depender de la estructura del corazón, del ritmo cardíaco y una función contracta. De todas estas variables la más importante es el gasto cardíaco que va a ser un indicador integral de la función cardíaca. Vamos a denominar entonces gasto cardíaco a la cantidad de sangre que es capaz de ser bombeada por un ventrículo por cada minuto de tiempo. Y esta va a ser una variable cardiovascular muy importante ya que se va a poder ajustar de manera continua para poder suplir las necesidades de transporte de oxígeno a las distintas células. El gasto cardíaco como vemos en la fórmula es un producto del volumen latido por la frecuencia cardíaca. Como vemos en la gráfica que está en la parte derecha de la pantalla está influido por muchas variables. Por ejemplo, vemos la influencia del sistema nervioso autónomo de sus porciones parasimpática y simpática. Van a tener un efecto entonces sobre la frecuencia cardíaca y sobre la contractilidad. Por otra parte, el volumen latido va a estar influido por la precarga, por la poscarga y por la contractilidad en formas que vamos a ver a continuación. Con respecto a la precarga, esta se puede definir como el volumen que está conteniendo este ventrículo al final de la diástole. Y esto va a responder a la ley de Frank Starling, que nos postula que el volumen latido aumenta proporcionalmente al llenado ventricular. Y esto va a depender de las propiedades mecánicas intrínsecas del neocardio, más especialmente de su destensibilidad. Entonces, como vemos acá en la figura de la parte derecha de la pantalla, cuando nosotros aumentamos la precarga, aumentamos la distancia que debe recorrer esta fibra para poder lograr una contracción generando un mayor volumen latido. A la poscarga podemos definirla como cualquier factor que genere resistencia a la eyección de sangre. Y en este sentido, podríamos decir que la tensión arterial sistémica va a ser la poscarga del ventrículo izquierdo. Si tenemos en cuenta que una fibra miocárdica tiene una capacidad de alargamiento y acortamiento previamente definida, el aumento de la poscarga con una precarga que se está manteniendo sostenida va a disminuir el volumen latido, ya que para poder luchar contra esta resistencia, la fibra miocárdica no puede acortarse más de lo que le permite su presión isométrica a pico. Entonces, a mayor poscarga va a caer el volumen latido y por lo tanto va a caer también el gasto cardíaco. La poscarga va a estar influenciada entonces por la presión de eyección, por la elasticidad de los vasos, por la obstrucción del tracto de salida y por el aumento de la tensión de la pared. Por su parte, la contractilidad se define, va a ver la redundancia como la capacidad que tiene esta fibra a generar una fuerza contractil. Y va a depender de la integridad de la fibra, del estado de sus receptores, de las concentraciones de calcio y otros iones, de las proteínas contractiles y del estado ácido ácido. Por ejemplo, la liberación de norepinefrina genera un aumento de la contractilidad del miocito cardíaco a través de un aumento del acortamiento del mismo y por lo tanto un aumento del volumen latido que se está generando a través de esta estructura. La mayoría de la masa ventricular está compuesta por cardiomiocitos que miden aproximadamente 60 por 140 micras de longitud por 17 por 25 micras de diámetro. Cada célula va a tener distintas miofibrillas que van a encontrarse dispuestas a lo largo de la célula. Y a su vez, estas van a estar compuestas por una serie de sarcómedas. Las sarcómedas van a ser las estructuras funcionales de la contracción. En estas vamos a distinguir varias estructuras. Vamos a ver las líneas Z que en microscopía electrónica se van a ver como unas zonas oscuras y la distancia entre estas líneas Z va a variar dependiendo del grado de contracción o estiramiento que tenga esta fibra. En el centro del sarcómeda encontramos una banda A que está flanqueada por dos bandas delgadas llamadas bandas I. La sarcómera, como el músculo esquelético, va a constar de unos filamentos gruesos y unos filamentos delgados. Estos filamentos gruesos van a estar compuestos principalmente por miocina, los delgados por actinas y estos se van a mantener de igual tamaño durante la contracción y lo que va a suceder es que va a haber un deslizamiento el uno sobre el otro en el momento en que se genere la contracción. Como habíamos dicho entonces, vamos a tener dos tipos de filamentos, unos filamentos gruesos y unos filamentos delgados. Los filamentos gruesos están compuestos principalmente por una proteína que se denomina miocina, la cual está dispuesta de forma longitudinal. Vemos entonces que se proyectan unas porciones globulares y es en estas porciones globulares donde se van a formar los puentes con la actina y son los sitios de actividad ATPase. Por su parte, los filamentos delgados están compuestos por una doble cadena de actina que está representada en este gráfico en color rojo, la cual está dispuesta encima de unas moléculas de tropomiocina que están representadas en este gráfico en color verde. La tropomiocina actúa como una proteína reguladora, uniéndose a la actina y bloqueando reversiblemente los sitios de unión a la miocina. Vemos también unas proteínas reguladoras que están representadas en este gráfico en un color azul. De ellas la más importante es la troponina C, que cuando se une al calcio que es liberado del retículo sarcoplásmico genera un cambio conformacional exponiendo el sitio de la unión a la miocina. Entonces, cuando las concentraciones citosólicas de calcio son bajas, esa reacción no se puede producir porque el compuesto troponina, tropomiocina, no permite que los sitios activos en la actina actúen con la miocina. Entonces, no se va a poder generar la contracción. A la interacción que nosotros vemos entre la actina y la miocina, le vamos a denominar puentes cruzados. La unión del calcio a la troponina C permite que se expongan los sitios activos en el filamento delgado y el calcio es capaz de activar la miocina ATPase. Así, la actina puede interactuar con la miocina energizado por un compuesto fosfato derivado del ATP y se va a poder generar la parte de la contracción. Finalmente, en esta contracción se va a disociar esta molécula de ADP, se disocian los filamentos, se puede adherir una nueva molécula de ATP a la miocina y se puede generar nuevamente un nuevo ciclo de contracción. Entonces, la actividad de esta miocina ATPase va a ser la que finalmente determina la velocidad de la contracción miocárdica. Estas fibras miocárdicas se van a mover en respuesta a un potencial de acción. A pesar de que ellas van a estar separadas por membranas, se van a despolarizar en forma radial porque van a actuar como un sin sitio por la presencia de unas uniones estrechas. Vamos a ver entonces varias fases. Una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y finalmente pues una fase 4. Dentro de la primera fase, que es la fase 0 o la fase de despolarización rápida, lo que vamos a ver es una activación y un influjo rápido de sodio a través de unos canales dependientes de voltaje. En la fase 1, que es la fase de repolarización rápida, se van a inactivar estos canales de sodio dependientes de voltaje. En la fase 2, que es la fase de plató o de meseta, vamos a ver un influjo de calcio a través de los canales de calcio dependientes de voltaje. Finalmente, en las fases 3 y 4, lo que vamos a ver es una repolarización generada por un flujo neto de potasio que genera que se logra el potencial de membrana que es alrededor de menos 90 milivoltios. Como vimos, este es un sistema que requiere una regulación muy estrecha y cuyos componentes de regulación más importantes están a nivel del sistema nervioso autónomo, el eje renina en geotensina de aldosterona y a través de la secreción de la vasopresia. Cuando tenemos una bobaja en el volumen circulante, este va a ser sensado por distintas estructuras, entre ellas vamos a destacar el arco órtico y el seno carotido. Todos estos impulsos van a ir a nivel del sistema nervioso central, donde se van a activar el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático genera el aumento de la frecuencia cardíaca de la contractilidad del miocardio y genera un efecto vasopresor a nivel de los vasos. A su vez, también permite la activación del sistema de renina en geotensina de aldosterona a través de un estímulo beta 1. El sistema renina en geotensina de aldosterona genera entonces la producción de renina, que a su vez genera la producción de engeotensina 2, que es un vasoconstrictor potente, y el aldosterona que propende por la recaptación de sodio y de agua, esto generando también un aumento del volumen circulante. Por último, el último estímulo va a ser la secreción de la vasopresina. Recordemos entonces que la vasopresina es el principal control de la osmolaridad plasmática, está sintetizada a nivel del sistema nervioso central, y se va a estimular su aumento por un aumento de la redundancia de las concentraciones de sustancias osmóticamente activas. También se va a secretar entonces en respuesta a una baja en el volumen o de la presión intravascular, y va a ser capaz de generar vasoconstricción, reabsorción de agua y liberación de otras sustancias, generando un efecto antidiurético y vasopresor por unión a distintos receptores. Los compuestos adrenérgicos van a ser derivados de la tirosina. La tirosina va a ser hidroxilada por la tirosina hidroxilasa a una molécula que se denomina dopa, y esta dopa es decarboxilada para generar la producción de dopamina. Esta se va a encapsular dentro de unas vesículas, y dentro de estas vesículas la dopamina va a ser hidroxilada para convertirse en norepinefrina. La norepinefrina va a ser el principal neurotransmisor de las neuronas efectores del sistema simpático en su porción posganglionar, con un efecto predominantemente vasoconstrictor, mientras que la dopamina va a ser un neurotransmisor principalmente implicado en la vasohilatación a nivel renal. Así, estas sustancias van a ser transportadas por unas vesículas, y aquí van a poder generar su acción en la terminal sináptica. Los receptores adrenérgicos van a ser receptores que están acoplados a proteína G, y vamos a dividirlos en dos grupos, unos receptores alfa y unos receptores beta. Los receptores alfa-1 van a generar contracción del músculo liso en un mecanismo que está mediado por inositol trifosfato y por diacilglicerol. El efecto neto es que se induce un aumento de los niveles de calcio de esta célula, generando un aumento de la resistencia vascular periférica y un aumento de la tensión arterial. Vamos a tener también unos receptores alfa-2. Esos receptores alfa-2 vamos a distinguirlos en dos categorías, unos que están localizados en la porción presináptica, como el que vemos acá en esta imagen, y unos que están localizados en la porción posináptica. Los presinápticos generan un feedback negativo de la liberación de aminas, generando una inhibición de la liberación de nueva adrenalina, mientras que los posinápticos generan una vasodilatación mediada por óxido nítrico. Los beta-receptores vamos a tenerlos también en dos grupos. Unos receptores beta-1 que están localizados a nivel del corazón, en los cuales se genera un efecto de aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la fuerza de la contracción, y adicionalmente, como vimos ya en diapositivas anteriores, tienen un efecto también con un aumento de la liberación de la rañina. Con respecto a los receptores beta-2, estos están localizados a nivel del músculo liso, y generan básicamente un efecto de vasodilatación. Por ejemplo, cuando están localizados a nivel del pulmón, generan un efecto bronco-dilatador. Por último, los receptores dopaminérgicos van a ser importantes en el lecho esplácnico, en el lecho renal y a nivel del cerebro. Entre ellos, el más importante va a ser el efecto D2, que es un efecto inotrópico positivo, mientras que los receptores D1 están relacionados con la diuresis y con la neutroresis. Como vemos, el único receptor que no tiene actividad de AMP cíclico son los receptores alfa-1. Como ya habíamos discutido, el ciclo cardíaco se inicia con la despolarización de la membrana, que genera la apertura de los canales de sodio y de los canales de calcio. Esto genera un influjo neto de estos dos iones dentro de la célula. La presencia de calcio va a estimular la liberación de más calcio a través del retículo sarcoplásmico por medio del receptor de rianodina. Este calcio va a ir en una pequeña proporción hacia el citosol. Una vez acá en el citosol va a permitir su acción a través de la activación de la troponina que propende por la conversión de ATP a ADP más un fosfato inorgánico por parte de la miocina ATP-Asa. El 70% del calcio que está localizado en este citosol va a ser bombeado nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico a través de la calcio-ATP-Asa, denominada CERCA2. CERCA2 va a tener una proteína reguladora que es esta que se denomina fosfolambán, que está presente en la membrana del retículo sarcoplásmico y va a controlar la tasa de recaptación de calcio al retículo por medio del inicio de CERCA2. El 30% entonces del calcio restante va a ser bombeado hacia afuera de la membrana tras de la calcio-ATP-Asa y ese cotransportador de sodio-populación. Entonces cuando tenemos un agonista como una catecolamina que genera una acción sobre el receptor adrenérgico que está acoplado a proteína G, se genera un aumento de los niveles de AMP cíclico y un aumento de la acción sobre las proteínas quinasas. Esto lo que va a generar va a ser varios efectos netos. Se va a favorecer la apertura de los canales de calcio, se va a bloquear la proteína fosfolambán permitiendo que CERCA2 recapte más calcio hacia el retículo sarcoplásmico y va a reducir la sensibilidad del complejo troponina-calcio. El efecto neto del calcio entonces va a ser un efecto inotrópico positivo generando mayor contracción miocárdica. La exposición de un tejido que sensible a catecolaminas a los agonistas adrenérgicos va a generar una disminución progresiva de la capacidad que tienen de responder a las mismas. Y a este efecto le vamos a llamar desensibilización, refractariedad o taquifilaxia. Este va a tener varios mecanismos. Primero va a ser el desacople o fosforilación del receptor donde lo que vamos a tener es una fosforilación del mismo. Segundo es el secuestro y downregulation. De este receptor, donde este receptor que ya está previamente fosforilado va a interactuar con una beta-restrina que va a bloquear el acceso que tiene el receptor a la proteína G. Y adicionalmente lo va a dirigir hacia la vía endocitótica. Nuevamente, debemos tener un sistema íntegro para garantizar que en eventos donde haya una caída de la presión arterial se activan los mecanismos que ya hemos descrito que permita mantener unas condiciones hemodinámicas en el paciente. Como vimos, entonces tenemos una respuesta neuromoral y renal para poder mantener un gasto cardíaco adecuado y una perfusión tisular adecuada. Y en condiciones en las que esto no se permite, el paciente va a entrar en un estado de shock. Vamos a llamar shock a una condición aguda donde se genera una función circulatoria que va a ser inadecuada. Va a haber deficiencia entonces de la entrega de sustratos a los tejidos como lo son el oxígeno y la glucosa. Y esto va a generar una relación suministro-demanda que está alterada. Es una condición clínica muy, muy compleja que puede ser producto de una pérdida del volumen, como lo es, por ejemplo, el trauma, de un daño miocárdico directo, de una disfunción neurológica, de una infección generando una redistribución del volumen, o de otros mecanismos. Esta debe ser corregida rápidamente para evitar la progresión a un daño celular irreversible y a la muerte. Aquí lo que vamos a tener es una producción inadecuada de energía y hay una incapacidad del sistema para remover los productos de desecho. Vamos a caer entonces en un metabolismo predominantemente anaerobio con la producción de una acidosis secundaria. Si esta deprivación de oxígeno va a continuar, la hipoxia tisular va a generar una disfunción de bomba, eima celular, una regulación inadecuada del pH, y finalmente la muerte celular. Vamos a clasificar el shock según su etiología en diferentes categorías. Vamos a tener primero un shock hipovolemico, que va a ser el más frecuente en pediatría, que está generado por una pérdida del volumen circulante, por ejemplo, en el que se produce en estados con diarrea, que llevan a deshidratación, quemaduras o hemorragia. Lo que vamos a tener es una disminución de la precarga, y a diferencia de nosotros los adultos, los niños van a intentar mantener el gasto cardíaco con aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando esta compensación se torna insuficiente, es que el paciente se torna hipotenso, y esto ya significa que el niño está casi en un riesgo inminente de muerte. El objetivo de la terapia en shock hipovolemico es entonces restaurar el volumen circulante. Con respecto al shock neurogénico, esto está generado por la pérdida de la regulación del sistema nervioso simpático sobre el sistema cardiovascular. Entonces, lo que vemos es una inervación predominantemente parasimpática, sin oposición. Por tanto, este paciente se va a tornar bradicárdico con una disminución de la contractilidad y una caída muy importante de la resistencia vascular periférica. Y este paciente, por supuesto, es tributario de un manejo con vasopresores. Tenemos un shock distributivo que se caracteriza por la reducción de la resistencia vascular periférica, y su causa más frecuente va a ser la sepsis, donde vamos a tener un agente infeccioso que activa la respuesta inmune del hospedero, generando una lesión endotelial, un aumento de la pérdida de miabilidad vascular, que reduce el retorno venoso al ventriculón. Lo que vamos a tener es un aumento de la frecuencia cardíaca y la extensibilidad para poder compensar este bajo gasto. Por supuesto, este shock distributivo requiere también un manejo con antibióticos. Por último, el shock cardiogénico, que se refiere a la incapacidad de este miocardio para entregar un flujo sanguíneo suficiente a los tejidos que permitan suplir una demanda metabólica. Como etiología, tiene un daño directo al miocardio, una alteración del flujo o una alteración estructural, y su manejo depende de la etiología. Las respuestas fisiológicas de nuestro paciente van a variar según el tiempo y la reanimación que nosotros le estemos dando. Se han postulado varios modelos, pero probablemente uno de los más famosos es el de shock hemorrágico en murinos. Lo que vamos a ver inicialmente es que el organismo puede compensar la pérdida de sangre a través de los mecanismos que ya hemos descrito, una respuesta neuroendocrina y renal. Y esto es para poder mantener toda la porción hemodinámica intacta. Y a esto le vamos a denominar un shock compensado. Sin embargo, a medida que la hipoperfusión continúa, vamos a ver que vamos a tener más muerte celular, más lesión, y vamos a sobrevenir con la fase ya descompensada del shock. Aquí lo que vamos a tener es una disfunción microcirculatoria con una injuria del parénchima y la activación de una respuesta inflamatoria que perpetúan esta hipoperfusión que ya habíamos descrito. Estos efectos a nivel celular, si no se tratan, van a comprometer la función de los órganos y esto nos va a llevar a un círculo vicioso del shock. Esta hipoperfusión persistente produce más trastornos hemodinámicos, más colapso cardiovascular y cuando ya están plenamente instaurados, entramos en la fase irreversible del shock. En este punto ya tenemos una lesión del parénchima y microvascular tan extensa que incluso con una reanimación totalmente adecuada inevitablemente se va a producir la muerte de nuestro paciente. Por supuesto, el objetivo de cualquier clínico es utilizar las estrategias que estén disponibles para el manejo del shock antes de que el paciente progrese en una patología irreversible donde ya no tengamos mucho que hacer y en condiciones normales la vasoconstricción es parte de los mecanismos de compensación que se requieren para el mismo. Sin embargo, hay algunos pacientes que a pesar de la terapia adecuada continúan en vasoplejia y esto es especialmente frecuente en los pacientes que tienen shocks severos o duraderos en el tiempo. En estos pacientes, entonces, se han postulado que la vasodilatación podría ser en relación a la hipotensión prolongada que condiciona muerte celular, una extracción inadecuada de oxígeno en los tejidos y una actividad aumentada de las prostaglaninas. Sin embargo, se han propuesto mecanismos alternos. Esto es un artículo viejito del 2001 pero que continúa siendo vigente en donde se postula que en estos pacientes que tienen estos estados de sepsis o hipoxia tisular extensa van a haber otros mecanismos. Este estado de acidosis y de depresión de ATP lleva a una apertura de los canales de potasio que generan una caída a los niveles citosólicos de calcio generando una disminución de la fosfolilación de miocina y llevando a deshidratación. Por otra parte, se genera una activación de la oxido nítrico sintasa generando unos niveles de oxido nítrico aumentados que generan un aumento del GMP cíclico generando nuevamente este efecto de caída de la fosfolilación de la miocina y generando también la apertura de los canales de calcio que generan el efecto anterior disminuir los canales las concentraciones citosólicas de calcio generando menor fosfolilación de la miocina. Finalmente, hay que recordar que en estados de shock se genera un aumento de la secreción de vasopresina pero estos niveles de vasopresina no son infinitos estos niveles se depletan y esta caída de las concentraciones plasmáticas de vasopresina también llevan a vasodilatación. En resumen, vamos a tener muchos mecanismos que van a afectar la contractilidad de este miocardio las propiedades intrínsecas del miocardio la respuesta neuromoral pero también hay que tener en cuenta las condiciones de hipercabnia de hipoxia y de acidosis que en el paciente en el contexto de un paciente que está críticamente enfermo son de vital importancia para su abordaje. Entonces, en la valoración de un paciente con sospecha de shock debemos volver a lo básico el triángulo de valoración pediátrica. Aquí es muy importante que nosotros evaluemos la perfusión de los órganos llana la frecuencia cardíaca como está el llenado capilar la calidad de los pulsos del gastro urinario y por supuesto la valoración del estado ácido ácido del paciente. Recordemos que estos parámetros son mucho más confiables en pediatría que la valoración de la presión arterial por los mecanismos que ya hemos descrito. Entonces, en este sentido podemos apoyarnos del laboratorio del hemograma los gases con lactato la química sanguínea si sospechamos una etiología infecciosa los cultivos el electrocardiograma y la radiografía de tórax que nos permiten la valoración de la parte estructural y el FAST que es una herramienta que está tomando mucha utilidad dentro de nuestros servicios de urgencias. Entonces, por todo lo que hemos hablado sería bastante lógico en este momento pensar que todos los pacientes que estén en shock están hipoperfundidos. Sin embargo, debemos recordar que hay algunos pacientes que tienen shock distributivo como por ejemplo los pacientes que están en shock séptico en los cuales también se ha descrito la presencia de osobilatación periférica representando un shock caliente. Esto es un gráfico que es de un libro de adultos sin embargo es vigente también para nuestros pacientes pediátricos donde podremos utilizar preguntas sencillas para abordar el paciente que está en shock. La primera pregunta que debemos hacernos es acerca del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está aumentado o conservado podríamos considerar que el paciente está en shock séptico. Si no, pasamos a la segunda pregunta donde evaluamos las venas centrales y estas las podemos evaluar clínicamente y más genológicamente con FAS. Si las venas centrales entonces están vacías estamos ante un paciente que tiene un shock hipovolénico. Si están llenas por el contrario pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es la valoración de la parte respiratoria. Valoramos entonces con auscultación los ruidos respiratorios. Si son claros probablemente estemos ante un shock de etiología obstructiva. Si se escuchan crepitantes entonces estamos ante un shock de etiología cardiogénica. Si ya en estos tres en estos cuatro puntos no hemos logrado encasillar a nuestro paciente en una categoría entonces nos hacemos la cuarta pregunta ¿qué no encaja? Y aquí vamos a encontrar combinaciones raras cosas como por ejemplo un shock séptico con hipoblemia tipos raros de shock. Y es aquí donde la valoración clínica toma mucho papel porque es con nuestras ayudas diagnósticas que nosotros podemos hacer el abordaje de nuestro paciente y determinar ante qué tipo de shock estamos. Ya dentro del manejo del paciente en shock tenemos a la mano diversidad de terapias para mejorar este estado hemodinámico que está alterado y existen diversos criterios sobre qué medicamento utilizar, en qué paciente, cuándo, en qué dosis, cómo lo vamos a graduar pero la mayoría de las veces lo que nosotros vamos a encontrar es que este manejo se hace en base al razonamiento fisiológico y en la experiencia más que en evidencia. Vamos a describir entonces los grupos un grupo de vasopresores que inducen vasoconstricción periférica un aumento de la resistencia vascular sistémica y por tanto incrementan la tensión arterial media y en este sentido nosotros podríamos utilizarlos en el shock caliente con presión arterial baja o en el shock frío con tensión arterial baja combinado con un inotrópico. Y el otro grupo de medicamentos van a ser los inotrópicos que son medicamentos que aumentan la contractilidad cardíaca y se podrían utilizar en pacientes con shock frío que tienen tensión arterial normal o en shock frío con una tensión arterial baja combinada con un vasopresor. Como vemos acá estos medicamentos pueden producir varios efectos algunos tienen solamente una acción como por ejemplo la vasopresina que es puramente vasoconstrictor pero la mayoría de ellos van a tener un efecto combinado. Por ejemplo vamos a tener medicamentos como la butamina y el milrinone que son inodilatadores es decir que tienen una actividad inotrópica y vasovilatadora aumentando el flujo sanguíneo o medicamentos como por ejemplo la dopamina la adrenalina la noradrenalina que son inoconstrictores que tienen una acción inotrópica y vasoconstrictora y estos medicamentos no servirían para aumentar la presión de perfusio. En teoría el fármaco ideal no produce ni arritmias ni taquicardia permite que estabilicemos la tensión arterial aumenta la contractilidad miocárdica tiene un aclaramiento rápido no es tóxico no tiene taquifilaxia tiene un aumento lucitrópico positivo y no aumenta el consumo de oxígeno. Desafortunadamente este medicamento no existe sin embargo el conocimiento de la fisiología es el que nos va a permitir la identificación de los blancos terapéuticos más apropiados para nuestro paciente con el menor número de efectos adversos posibles para hacer un manejo adecuado del paciente que esté en shock. Dentro de los primeros fármacos que vamos a describir tenemos las catecolaminas que son moléculas que actúan sobre los receptores adrenérgicos que están acoplados a proteína G tanto alfa como beta vamos a describir entonces varios medicamentos la dopamina la epinefrina y la norepinefrina todas son de síntesis endógena como ya habíamos descrito a partir de la tirosina ellos van a actuar sobre estos receptores adrenérgicos que están localizados en la membrana celular por lo que es un mecanismo de acción es casi que inmediato por tanto se utilizan en emergencias cardíacas según al grupo etario que nosotros nos estemos enfrentando vamos a tener unas consideraciones particulares por ejemplo los niños recién nacidos sanos tienen los niveles de catecolaminas plasmáticas más altas y eso explicaría la capacidad limitada que tienen estos niños de incrementar el gasto cardíaco en respuesta a las catecolaminas exógenas comparados con niños más grandes igualmente los niños más pequeños tienen un volumen de distribución mayor que también puede ser responsable en parte la menor respuesta a los inotrópicos que tienen estos niños tan pequeños primero que vamos a describir va a ser la epinefrina la epinefrina es una catecolamina endógena que está sintetizada a nivel de la médula adrenal con la adición de un grupo metilo a la norepinefrina lo que vamos a tener es un efecto sobre todos los receptores alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 y este va a ser dependiente de la dosis dependiendo entonces de las dosis que nosotros tengamos por ejemplo en dosis beta lo que vamos a tener es un incremento de la frecuencia cardíaca mientras que en dosis alfa que son dosis altas vamos a tener un aumento de la resistencia vascular sistémica la epinefrina está recomendada entonces en estados de shock asociado a disfunción miocárdica así como los cuadros de shock séptico cardiogénico después de cirugía cardiovascular que no responde a dopamina es un medicamento también de elección en estados de reanimación cardiopulmonar porque nos permite mantener el estado de perfusión y esto lo han mostrado en los estudios en los últimos 40 años su principal limitante es el gran potencial arritmogénico que tiene y la posibilidad de generar una vasoconstricción explácnica severa con isquemia de los órganos abdominales la epinefrina la epinefrina es otra catecolamina endógena generada como producto de la hidrolisis de la dopamina es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso simpático y tiene un efecto nuevamente beta 1 beta 2 alfa 1 y alfa 2 su efecto es predominantemente alfa 1 generando vasoconstricción con un aumento de la resistencia vascular sistémica con una poca actividad beta 1 que puede llegar a generar un aumento del consumo de oxígeno miocárdico está indicado en pacientes que están en shock distributivo o en pacientes que están con pobre respuesta a vasopresores con las dosis que vemos en pantalla con el objetivo de aumentar la presión de perfusión conservando el flujo sin lograr ningún tipo de alteración metabólica la dopamina es un producto intermediario de la vida enzimática que lleva la producción de norepinefrina y epinefrina y se produce por la decarboxilación de la heledopa es un neurotransmisor que está localizado a nivel del sistema nervioso central y tiene su acción sobre los receptores de alfa 1 beta 1 y beta 2 su efecto es dependiente de la dosis en dosis bajas vamos a tener una disminución de la resistencia vascular sistémica en dosis intermedias un aumento de la frecuencia cardíaca y en dosis altas vamos a tener un aumento del volumen latido anteriormente se utilizaba con mucha frecuencia en los adultos sin embargo ahorita se considera que es mala praxis su uso porque se ha relacionado con desenlaces adversos sin embargo en los recién nacidos ha demostrado ser un agente inotrópico y vasoactivo efectivo para esta población especialmente en pacientes que tienen patologías diversas como lo son aspiración de meconio asfixia perinatal sepsis o cardiopatía congénita se cree que en estos niños más pequeños hay una disminución de la actividad de la dopamina con menor actividad de los receptores de membrana y un mayor volumen de distribución lo cual podría corresponder al efecto benéfico que tiene en este grupo etario su principal limitante es su gran efecto arritmogénico y la taquicardia que puede generar con respecto a la dopamina es una catecolamina sintética que en su conformación es similar a la dopamina tiene efectos sobre la contractibilidad cardíaca sin aumentar de manera importante la frecuencia cardíaca o la resistencia vascular su efecto neto es un efecto beta con aumento de la contractibilidad cardíaca con poco efecto sobre la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular sistémica se utilizan dosis que vemos en pantalla y se indican pacientes que tienen compromiso de la función cardíaca sin hipotensión ahora la guía de surviving sepsis ha emitido sus recomendaciones con respecto al uso de vasoactivos en shock séptico se recomienda entonces iniciar infusiones de vasoactivos después de que hemos reanimado extensamente al paciente esto es decir 40 a 60 por kilo de líquidos y continúa este chico con una perfusión anormal o antes si el paciente desarrolla sobrecarga hídrica o antes si hay preocupación sobre el uso de otros líquidos la guía anterior recomendaba el uso de norepinefrina o pinefrina como vasoactivo de primera línea guiado por la preferencia del clínico sin embargo vamos a preferir la adrenalina en el tratamiento de la disfunción miocárdica el gasto cardíaco bajo mientras que vamos a preferir no la adrenalina para el aumento de la resistencia vascular sistémica los inhibidores de fosodiesterase son medicamentos relativamente nuevos respecto a los que ya vimos anteriormente y ellos el estándar va a ser el mielrename su mecanismo de acción básicamente es una inhibición de la fosodiesterase 3 esto genera que ya no haya degradación de la misma del AMP cíclico se aumentan los niveles de AMP cíclico y esto genera un aumento de las fosfoquinazas que como ya vimos su efecto es generar un aumento de los niveles de calcio intracelular adicionalmente generan un aumento de la sensibilidad de las proteínas que son sensibles contractiles que son sensibles al calcio entonces lo que vamos a tener va a ser que este aumento del calcio va a generar un efecto inotrópico positivo y la ventaja en la utilización de este medicamento es que ya que no requiere un receptor adrenégeco de membrana en un paciente que tiene niveles de catecolaminas circulantes elevados pues no va a tener potencial de desensibilización adicionalmente va a tener un efecto lucitrópico positivo y va a tener un efecto vasodilatador pulmonar se utilizan la dosis que vemos en pantalla y su indicación principal es posoperatorio de cardiopatía congénita con hipertensión pulmonar y disfunción diastólica y los pacientes en shock séptico normotenso con bajo gasto y una resistencia vascular sistémica que se elevó respecto respecto a los medicamentos sensibilizadores del calcio el estándar va a ser el leocimendal estos medicamentos actúan independientemente de los receptores de membrana su mecanismo de acción es actuar directamente en la unión del calcio a la troponina C aumentando el tiempo de permanencia que tiene este ion unido a esta proteína y reduciendo la tasa de inactividad entonces es un sensibilizador del calcio adicionalmente el leocimendal tiene un efecto de inhibición de la fosfodiesterasa 3 y un efecto agonista sobre los receptores de calcio dependientes de ATP esto nos condiciona entonces un efecto inotrópico y vasodilatador aumenta el volumen sistólico disminuye la resistencia vascular sistémica y subida a medias largas incluso se ha descrito que su efecto puede durar incluso semanas se utilizan las dosis que vemos en pantalla y su efecto es básicamente para los pacientes en falla cardíaca crónica que se reagudice y se utiliza también en los pacientes en shock cardiogénico con respecto a la vasopresina este es un medicamento que venimos utilizando hace mucho tiempo es sintetizado endógenamente en el hipotálamo y como habíamos descrito se libera en un aumento de la osmolaridad plasmática o por estímulos no osmóticos como la hipotensión o la hipovolemia actúa sobre los receptores de vasopresina especialmente sobre el receptor B1 que genera contracción del músculo liso y se utilizan los pacientes que han requerido muchas catecolaminas para disminuir el requerimiento de las mismas sus dosis son las que vemos en pantalla y su indicación principal es los pacientes que están en shock refractario a catecolaminas ahora la guía de surviving sepsis sugiere adicionar vasopresina o titular hacia arriba las catecolaminas de niños que tengan shock séptico que están requiriendo catecolaminas en dosis altas sin embargo no se logró consenso en este trabajo con respecto al umbral óptimo para iniciar la vasopresina por tanto la decisión de iniciar este medicamento debe ser basado en la condición clínica del paciente y en la preferencia del clínico ahora en los pacientes que están en sepsis son pacientes críticamente enfermos y en ellos el cortisol toma un papel muy importante permite disminuir la recaptación de norepinefrina aumenta la disponibilidad del calcio favorece la contractilidad cardíaca elevado su constricción modula la fuga capilar de la respuesta inmune y genera también aumento de los receptores veterinéricos cardíacos que están disponibles para unirse a catecolaminas es por esto que en los pacientes en los que no han respondido las terapias anteriores utilizar esteroides podría ser una terapia interesante con respecto a la terlipresina este es un análogo sintético de la vasopresina que es transformado en lisina vasopresina por las peptidases endoteliales tiene una vida media más larga y mayor selectividad por los receptores B1 que la vasopresina y eso es lo que permite su uso como un medicamento intermitente en lugar de infusión continuo como hemos utilizado la vasopresina toda la vida va a generar entonces vasoconstricción con un aumento de la tensión arterial con menor impacto sobre la frecuencia cardíaca y se puede utilizar como ya habíamos descrito en bolos y es una alternativa interesante para el paciente que está en choque refractario a líquidos y a catecolaminas su efecto adverso más importante es que genera un aumento muy importante de la poscarga con una caída del gasto cardíaco con vasoconstricción y esto puede generar un efecto sobre la microcirculación esplégnica que podría llevar incluso a isquemia del tracto gastrointestinal la tablipresina entonces es un medicamento que debemos tener también presente dentro de nuestro arsenal ya con respecto a otras terapias como la vitamina C la vitamina C también llamada ácido ascórbico es una vitamina hidrosoluble que es esencial para la homeostasis es el principal antioxidante corporal y protege todas las membranas celulares del DNA las proteínas los lípidos celulares contra los efectos de las especies reactivas de oxígeno y los radicales libres interviene también en la quimiotaxis de los neutrófilos en la proliferación de los linfocitos y en la actividad de las células NK es un cofactor en la síntesis como vemos en la diapositiva de norepinefrina y vasofresina lo que se ha postulado en algunos estudios es que su uso en dosis altas podrían bajar los niveles de marcadores proinflamatorios atenuar la difusión orgánica y mejorar los parámetros hemodinámicos en algunos pacientes la tiamina es otra vitamina de hidrosolubre que no es sintetizada dentro de los humanos actúa como cofactor de múltiples enzimas que están relacionadas como vemos en pantalla con el metabolismo de los carbohidratos y con la producción de energía lo que se ha postulado es que su deficiencia genera alteraciones de la respiración aeróbica y esto podría conducir al paciente a una alteración de la producción de energía y en los pacientes en sepsis los valores de tiamina descienden y esto se ha relacionado con acidosis lácticas se ha postulado entonces que su suplementación podría ayudar a mantener ese metabolismo aerobio y mantener el estado de oxidación reducción con respecto al axul de metileno este es un bloqueador del GMP cíclico va a inhibir la guanilato ciclase y así la relajación muscular que está mediada por el óxido nítrico eso podría hacer que disminuya la fuga capilar aumenta la tensión arterial sistémica y disminuya las necesidades de norepina fría en los pacientes que están en shock séptico la mayoría de los estudios que están disponibles realmente son observacionales y con inicio muy tardío de esta terapia en la progresión del shock y hasta la fecha no hay estudios randomizados controlados que nos permitan ver el uso extendido de este medicamento este es un trabajo muy interesante en NAMI colaboradores publicado para el año 2022 donde evalúa múltiples adultos que están en UCI cursando con shock vasodilatador refractario y el efecto que tiene el azul de metileno en la restauración del tono vascular y en la mortalidad de los pacientes analizados se vio que hubo una tendencia hacia la mejoría en la supervivencia sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa entonces los autores de este trabajo postulan que los pacientes con shock refractario que reciban azul de metileno y una tendencia en la mayoría en los desenlaces pero sería interesante ver más trabajos en los cuales se utilice de forma temprana para ir terminando hay que recordar que los vasopresores son medicamentos que no son unocos tienen muchos efectos adversos y por tanto se debe tener una vigilancia clínica muy estrecha que nos permita a nosotros adecuar la menor dosis posible que nos permita mantener la amestasis corporal para el año 95 Warnowski y colaboradores postularon que se le podría asignar un valor numérico a las dosis de estos medicamentos tanto aminos vasoactivas como inotrópicos y a esto se lo denominó un score inotrópico esto es interesante porque valores por encima de 20 se han relacionado con mayor mortalidad y por tanto con complicaciones asociadas al uso de estos medicamentos para concluir es muy importante que en el manejo de los vasopresores nosotros comprendamos el estado fisiopatológico en lo que está el paciente y por supuesto su estado hemodinámico recordar que no hay un medicamento ideal que debemos según la fisiopatología de nuestro paciente adaptarlo al estado que tenga y a la edad que tenga el mismo requiere una supervisión estrecha tanto en términos de perfusión como equilibrio ácido base como gasto urinario el score inotrópico es una herramienta interesante que nos permitiría predecir la muerte y mortalidad y por supuesto todavía necesitamos más estudios por el surgimiento de las terapias nuevas muchísimas gracias por su atención gracias gracias gracias